hola amigos qué tal estamos con la figura número 6 de la colección marvel héroes 3d esta vez el personaje de pool alias wade wilson bueno vamos a ver cómo es la figura recién llegadita recién recién a la ciudad está la figura una de las mejores que ha salido hasta ahora muy buena muy bueno de detalle muy bueno tiene ningún problema de pintura como tenía anterior tour en la cara está perfecta qué tal se ve eso ahí ahí como vuelta y como muy bueno muy bueno estamos con la figura número 6 de pool muy buena figura la verdad excelente como se ve ahí estamos haciendo foco con mi cámara candy que le agradezco por esto que sale perfecto bueno vamos a la revista esta es la revista esta es la tapa de la revista número 6 no el mercenario bocón bueno que trae toda la parte de la revista las historias imperdibles una historia del personaje y el póster este es el poste también en el poste gracioso el poste de tipo la figura número 6 muy bueno vamos a entonces lo que va a salir la próxima entrega de acá y sería con suerte este vino bastante bien el personaje que viene es dar débil dar débil muy bueno también muy bueno el personaje está saliendo la verdad muy buenos personajes de movida es el número 7 próximamente muy amigos gracias por ver los vídeos nos vemos en la próxima saludos para todos nos vemos en la próxima